Por supuesto los cuatro candidatos son los protagonistas verdaderamente que creo que van a llegar al Congreso a defender los intereses de Córdoba. En el caso mío y de algún otro compañero que le tocó acá, integramos la lista de los 15. Desde luego que para mí es un honor que el gobernador me haya convocado para esto porque soy un intendente que tengo apenas 41 años, que tengo 5 años de intendente. Así que es un honor, si bien estoy no en los lugares de expectante, pero sí con mucha alegría que me haya convocado y con muchas ganas de trabajar y de llevarle el mensaje a cada una de las personas del Departamento de Unión, puntualmente donde más me voy a abocar a caminar, para contarle que nuestros compañeros que van a llegar al Congreso van a defender los intereses de Córdoba, como siempre lo hizo Unión por Córdoba, y ese va a ser nuestro mensaje para los vecinos. ¿Cuáles son tus expectativas como candidato a diputado nacional? En realidad son, digamos, viendo la ubicación que tengo, sé que son nulas las expectativas de ser diputado. Como te decía antes, para mí es un honor que me hayan convocado, de hecho por mi corta trayectoria como intendente, porque todavía creo que soy muy joven, y que ya integre la lista de los 15 que van a representar a Unión por Córdoba en una elección nacional, para mí es una alegría, un honor y un avance también en lo personal político. Me imagino que esto marca un trampolín en lo político para vos. No sé si es un trampolín, pero sí por lo menos sé que hoy las redes sociales, la globalización y la comunicación, permite que en el interior, en el interior, intendentes como yo, que estamos lejos de la capital, haciendo buenas gestiones se nos tengan en cuenta y nos llamen a integrar este tipo de listas como es candidato a diputado nacional. Por eso, para mí es muy importante, porque empiezo a ver que me tienen en cuenta y que saben que en Nueva Tinge hay un intendente que gestiona y que le ha ido bien en estos años de gestión.